La primera, dale, eh. 1, rico. Emi, voy a 8. Emi. 2, 3. 2, 3. ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Tranquilo, eh. Tranquilo. Los que hablamos, los que hablamos. ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Primero, dale todo! ¡Vale! ¡Vale! Los que hablamos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Paco! ¡Bien! ¡Bien, Paco! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Saltan los suelos! ¡Saltan los suelos! ¡Vamos! Bien, 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 vamos, vamos, vamos. Bien, bien, vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Gracias la bolsina y vengan! ¿Es el porrosario que sí probó? ¡Alaburás! ¡Bien! ¡Ah! Gracias. ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, chicos! ¡Incensidad, vamos! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Gaspi! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Vamosуда! ¡ Presentación! ¡Están iguales! ¡Cru lender! ¡Baccalo! ¡Baccalo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, fuimos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vení, vení! ¡Yocra! ¡Yemá! ¡Vení! ¡Vamos, Liceo! ¡Concentrados! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos, Liceo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Bien, Marti! ¡Bien! 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 ¡Adelante, Vale! ¡Adelante! ¡Mirálos! ¡Mirálos, Pablo! ¡Mirálos! 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 ¡No vayamos para adentro! ¡Vamos, corramos! ¡Y se pie! ¡Derecho! ¡Derecho! Balcu Papito Barloga se merece cambio wrelo visto 君 Gracias. Gracias. Vamos, Liceo, nos bajemos, vamos. Gracias. ¡Arriba, arriba! ¡Dentista! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Vamos Liceo! ¡Vamos! ¡Cabeza! ¡Fuera! 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 ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuator mitigate candidates para que hora se garden. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Punto de contacto! 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 ¡Mentira! ¡Si no te pasó nada, polli! ¡No te pasó nada! ¡No seas charlatán! ¡Soci widow, polli! ¡Gracias! ¡Vamos chicos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hace tiempo que no vamos a seguir yo! ¡Hace tiempo que no vamos a seguir yo! ¡Una ventana! ¡Ese gordo! ¿Te soltaron? ¿Te dieron permiso hoy? ¡Pero no! ¡Vamos a bajarla contigo! ¡Eh! ¡Se como los monos los! ¡Es que se mataron! ¡Ah! ¡Que se mataron! ¡Ah! ¡Es que se mataron! ¡Ah! ¡Pero no se mataron! ¡Ah! ¡Pero no se mataron! ¡Lo he hecho! ¡Estoy en la noche! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buena pena. Gracias. 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 Gracias.